Por la patria Por nuestra América Por este futuro Por el pueblo Por nuestra clase Por la revolución Por la soberanía Por los pobres Por nuestros hijos Por los excluidos Por el barrio Por Venezuela Por la América Latina Por la lucha Por la tolerancia La gente, los niños Por la vida Por amor Por Bolívar Por las misiones Por los indígenas Por el gobierno comunal Por ti y por mí Por los pueblos del mundo Hoy tenemos patria Y pase lo que pase En cualquier circunstancia Seguiremos teniendo patria Por las misiones Por las misiones Por las misiones